Todo lo que ha sucedido ayer, ¿hay algún segundo pensamiento sobre ir hacia arriba y hacia arriba? Entendiendo desde lo que pasó ayer, que golpearon los batedores de nosotros, ¿en algún momento dudaste ejecutar picheos pegados en el juego de hoy? Bueno, no, uno trata de hacer el mejor picheo que se pueda hacer, ese picheo me lo mandaron llamar adentro, yo traté de localizar el picheo, simplemente se me zafó la pelota. Sí, no, no, no at all, you know, you're trying to execute pitches, you know, when you're out there and competing, we're trying to execute an inside pitch there, so every time you're out there, you're trying to execute the best pitch you can, you know, and like I said, you know, just slipped out there. How would you describe the intensity between these two teams? ¿Cómo puedes describir la intensidad de estos juegos entre todos los equipos ahora mismo? Bueno, estos dos equipos estamos compitiendo por la división, estamos, este, yo creo que dos juegos arriba, tres juegos arriba, uno trata de hacer lo mejor, este, cada que va uno hace el trabajo ahí para competir, entonces yo creo que estos juegos son muy importantes para, yo creo que para los dos equipos. Yeah, you have two teams that are battling for the division there, you know, so everybody is competing at a high quality, and like I said, you know, you want to make sure you execute and you do the best you can to give your team the best shot possible.